Muy buenas noches y bienvenidos. Qué gusto que nos acompañe en una ocasión más. Esto es Directo con el Gober. Justamente le doy la más cordial bienvenida al gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal. Muy buenas noches, gobernador. Bienvenido. Muy buenas noches, Libren. Un gusto estar contigo y con todo tu auditorio. Al contrario, qué gusto que nos acompañe en una ocasión más. Gobernador, esta semana se dieron detalles de un proyecto que nos entusiasma a todos. El Estadio Sostenible de Yucatán, que gracias a sus gestiones ya es una realidad que albergará partidos y conciertos. Será uno de los mejores de Latinoamérica y detonará el crecimiento del estado. Por eso quisiera empezar platicando esta ocasión un poco de esta importante obra que nos confirma que Yucatán está despegando. Sí, Libren, pues mire, el Estadio Sostenible de Yucatán ya tiene sede, va a estar ubicado donde estaba una de las normales del gobierno estatal. Y en ese sentido, esta es una obra muy importante porque es una inversión muy grande que está haciendo la iniciativa privada. Es muy importante que la gente sepa que el gobierno del estado no va a construir el estadio, lo va a construir la iniciativa privada. Obviamente nosotros hemos estado haciendo todas las gestiones para que esto se pueda llevar a cabo. Y pues vamos a tener uno de los estadios más modernos de toda Latinoamérica. Va a ser la nueva casa de los Leones de Yucatán y de los Venados de Yucatán porque va a ser un estadio que va a tener la posibilidad de convertirse en estadio de fútbol y de béisbol como muchos otros estadios en el mundo. Y bueno, algo muy importante es que este estadio pues va a tener las características para poder albergar también partidos de grandes ligas como ya se hace en la Ciudad de México, como ya se hace en Monterrey. Y por supuesto también la posibilidad de albergar partidos que sean de la FIFA, como podría ser la selección nacional. Y por qué no también que pronto podamos tener en Yucatán un equipo de primera división que también es uno de los grandes anhelos que tenemos. Además, este estadio pues va a funcionar los 365 días del año porque además va a tener un hotel con 300 habitaciones, va a tener restaurantes, va a tener tiendas, va a tener un área para poder hacer eventos. Y bueno, pues esto lo hace ser uno de los estadios más modernos y sobre todo multimodales como hoy se están haciendo los grandes estadios en el mundo. Otra cosa también bien importante es que para nosotros como gobierno y junto con el Ayuntamiento de Mérida, lo que queremos es que el estadio se acople a la comunidad de la zona, no que la comunidad se tenga que acoplar al estadio. Y por eso vamos a estar trabajando, el gobierno del estado y el Ayuntamiento de Mérida, en un plan con los vecinos de las colonias de Cordemex y de Sotzil Norte para que ellos sean los que decidan qué obras podemos estar haciendo en la zona, cómo pueden ser obras de agua potable, de pavimentación de calles, de alumbrado público, de mejora de su mercado, obras en materia de seguridad, obras también por supuesto a lo mejor la creación de un centro del adulto mayor, que hay muchos adultos mayores ahí en la zona de Cordemex. Entonces creo que esta es una obra que va a venir a beneficiar a todo Yucatán porque por supuesto van a haber grandes eventos, grandes conciertos, grandes partidos, pero que también va a ayudar a todos los vecinos de la zona. Primero, a que tengan más plusvalía evidentemente sus propiedades. Segundo, a que pueda haber la posibilidad de que se hagan comercios y que puedan tener ingresos adicionales. Por supuesto que ellos van a tener la prioridad a la hora de poder trabajar en el estadio, si es que así lo desean. Y lo más importante es que vamos a conservar la paz y la tranquilidad de todos los habitantes de la zona. Otro tema también muy importante que nos han estado comentando es el tema del estacionamiento. Y esto es algo que por eso pusimos esa ubicación, porque en lo que son los alrededores del estadio hay más de 9 mil cajones de estacionamiento, además de los 1.600 que va a contar el estadio. Y esto es algo muy importante porque hoy en el mundo ya se hace este tipo de sinergias para poder aprovechar la infraestructura existente, generar menos contaminación, cuidar el medio ambiente. Y por supuesto que todos esos estacionamientos que se tienen son compatibles con la construcción del estadio. Otro tema también muy importante en el tema del medio ambiente es que va a ser el primer estadio en México en tener la certificación LIT, que lo va a certificar, válgase la abundancia, como un estadio que es amigable con el medio ambiente porque va a reciclar sus aguas, va a producir su propia energía a través de paneles solares, entre muchas otras cosas. Así que LIT, en la verdad que estamos muy contentos, esto hay que tener paciencia, es un estadio que va a finalizar su construcción en el año 2023 a finales. Todavía hace falta mucho camino por recorrer, pero bueno, desde el gobierno del estado vamos a estar muy pendientes de todo lo que nos corresponde hacer para que esta importante inversión, que es recalco de la iniciativa privada, no del gobierno, pueda llegar a buen puerto. Gobernador, el pasado lunes 30 de agosto también fue un día muy esperado. Inició el ciclo escolar en Yucatán, el cual se realizará tanto de manera híbrida como a distancia. Usted supervisó personalmente este proceso en una escuela aquí en la Ciudad de Mérida. ¿Qué nos podría contar al respecto? Sí, líder, mira, como lo hemos dicho, el regreso a clases presencial es voluntario. Cada papá, cada mamá, cada tutor decide si quiere mandar a sus hijos a clase o si tiene alguna razón para no hacerlo, pueden continuar con el esquema que veníamos acostumbrados, que es el virtual. ¿Y esto por qué es importante el regreso a clases? Mira, Libden, porque de 194 países en el mundo, solamente hay 14 dentro de los que estaba México que no han regresado a clases y sin duda los niños necesitan regresar a clases. Pero bueno, nosotros hacemos un regreso a clases voluntario, flexible, donde vamos a estar generando todas las condiciones para que los niños regresen a clases si es que así lo desean sus papás. Por supuesto que ya tenemos los protocolos muy bien establecidos, los cuales ya fueron presentados, los cuales ya conocen los maestros, los cuales va a haber personal del sector salud que los va a estar supervisando para que se puedan cumplir. Y por supuesto también que es importantísimo decirles que hemos estado muy coordinados con el gobierno federal en el tema de los protocolos, con la Organización Mundial de la Salud, con la UNICEF, para que estos protocolos cumplan los más altos estándares a nivel no solamente nacional, sino a nivel internacional, porque lo que todos queremos es cuidar la salud, no solamente de los niños, de las niñas, de los jóvenes, sino también de sus familiares cuando regresen a clase. Entonces, pues es importantísimo el tema de los tres filtros que se han establecido. El primer filtro es en la casa, donde los papás tienen que checar que sus hijos no tengan síntomas, pero no solamente los niños, sino que ningún miembro de la familia tenga algún síntoma del coronavirus. El segundo filtro es en la puerta de las escuelas, donde los maestros, los directores van a estar muy atentos para poder detectar cualquier síntoma que se presente. Y el tercero, que es en el salón de clases, donde ya el maestro de grupo va a estar observando cualquier tipo de síntoma que se presente. Ya lo que hemos determinado es que si en un salón hubiera un alumno o alumna que resultara sospechosa, este alumno tendría que irse 14 días a su casa o podría regresar en caso de presentar una prueba negativa. En caso de que ese alumno se confirmara como un caso positivo, todo el salón tendría que irse 14 días a sus casas para tomar las previsiones necesarias. Y vamos a estar muy coordinados, estamos muy coordinados con el sector salud para que en todos los municipios, en los centros de salud puedan haber las pruebas para que si algún director de escuela tiene un caso sospechoso, pueda referir al alumno al centro de salud y le puedan realizar una prueba. Yo estoy seguro que con todo el esfuerzo que hemos estado poniendo, tanto la gente como el gobierno del estado y sobre todo con mucha responsabilidad, como sé que los yucatecos y las yucatecas somos muy responsables, podemos tener un regreso a clases que se vaya dando poco a poco, de manera escalonada, de manera voluntaria y muy flexible para que a mediano plazo pues podamos tener este tan anhelado regreso a clases para todos. Y gobernador, como cada semana la vacunación avanza de manera acelerada en Yucatán y gracias a sus gestiones la salud de más yucatecas y yucatecos está protegida. Por ello quisiera pedirle que nos compartiera la última actualización de la campaña de vacunación en nuestro estado. Pues mira Liden, creo que aquí hay buenas noticias porque, por ejemplo, cuando hablamos de los jóvenes de 18 a 29 años, ya tenemos 105 municipios vacunados y solo nos faltaba la Ciudad de Mérida, que es el municipio más grande. Decirle a todos los jóvenes que a partir de la próxima semana, yo calculo entre martes y miércoles, vamos a empezar ya a vacunar a todos los jóvenes de entre 18 y 29 años de la Ciudad de Mérida, así que ya todos los jóvenes del estado van a tener su primera vacuna. Y bueno, decirles que seguimos avanzando. Durante esta semana aplicamos la segunda dosis de la vacuna a personas entre 40 y 49 años en 18 municipios, los cuales fueron Y también pues hemos continuado pues con el avance en la aplicación en otros grupos de edades, por ejemplo, las personas de 30 a 39 años ya todos tienen la primera dosis y 34 municipios ya se aplicó el esquema completo y ahorita que comentaba lo de 40 a 49, ya con estos municipios que terminamos esta semana, ya todas las personas de 40 a 49 van a tener sus dos dosis. Así que bueno, estamos avanzando muy bien, Libden. ¿Cómo estamos? De 60 para arriba dos dosis, de 50 para arriba dos dosis, de 40 a 49 ya terminamos la segunda dosis esta semana, de 30 a 39 todos con una dosis y 34 municipios ya con sus dos dosis y de 18 a 29 la próxima semana ya todo el estado de Yucatán tendrá puesta la primera dosis. Así que creo que estamos avanzando a buen ritmo, pero por supuesto hay que recordar que aunque estemos vacunados nos podemos contagiar, podemos contagiar a los demás y es importantísimo seguir teniendo las medidas de higiene, lavado de manos, el uso de cubrebocas y la sana distancia. Cambiando de tema, gobernador, desde hace varios meses estamos disfrutando de los casi 72 kilómetros de las nuevas ciclovías que se suman a las que ya existían en la ciudad aquí de Mérida. Y por ello, de la mano de expertos y de la sociedad civil, el gobierno del estado está tomando acciones para estimular el uso de la bicicleta. ¿Nos podría platicar los detalles? Así es, hemos hecho un consejo estatal de fomento al uso de la bicicleta donde están todos los expertos en el tema de movilidad. Como ustedes saben, hicimos una inversión importante en la ciudad de Mérida, más de 72 kilómetros de ciclovías que realizamos. Y bueno, estas ciclovías poco a poco cada vez se están utilizando más y generan una alternativa para muchas personas que antes caminaban o utilizaban el transporte público y que hoy se están animando a hacer sus trayectos. Pero esto es algo que lleva a llevar un largo lapso de tiempo, lo tenemos que fomentar, tenemos que ver cómo mejoramos y cómo tenemos las mejores alternativas. Y algo muy importante es que en este consejo le hemos dado mayoría a los ciudadanos, a los expertos, para que sean ellos los que definan las estrategias que vamos a estar realizando para poder incentivar el uso y el aprovechamiento de estas ciclovías. Ya para terminar, gobernador, nuestros leones de Yucatán se coronaron como campeones de la zona sur de la Liga Mexicana de Béisbol. Como buen yucateco sabemos que usted es fiel seguidor de los leones y estuvo en el estadio Cuculcán Álamo apoyándolos. ¿Les gustaría enviarles un mensaje? Por supuesto, la verdad es que estamos muy contentos por esta gran victoria de los leones de Yucatán que se coronan ya campeones de la zona sur. La verdad es que todo el éxito del mundo para esto que viene. Tuve la oportunidad de ir a los tres partidos que se celebraron aquí en Yucatán. Llegué tarde a todos por el tema del trabajo, pero la verdad es que se vivió un gran ambiente con todas las medidas sanitarias y todos los protocolos que se cumplieron en el estadio Álamo Cuculcán. Así que bueno, estamos listos para coronarnos campeones de la Liga Mexicana. Todos los yucatecos estamos muy pendientes del desempeño de los leones. Decirles que nos sentimos muy orgullosos porque la verdad se ha visto el esfuerzo, la entrega, la garra, además del talento del equipo. Y por supuesto, pues una felicitación a los dueños del equipo, a todo el personal que hace esto posible y también a todos los que trabajan en el estadio Cuculcán. ¿Algo más que desee compartir con los yucatecos esta noche, gobernador? Solamente la invitación a todos los yucatecos a cuidarnos lo más posible con el uso de cubrebocas, el lavado de manos, evidentemente la sana distancia. Estamos iniciando el regreso a clases. No es momento de regresar a clases y además salir de fiestas y hacer todas las reuniones que no habíamos hecho el resto del año. Es importante que seamos prudentes, queremos tener un regreso a clases seguro y sobre todo agradecerle a todas las y los maestros que sé que están haciendo un gran esfuerzo para este regreso a clases, al personal de la Secretaría de Educación Pública, el secretario Liborio Vidal, la verdad es que ha estado al pie del cañón con todo su equipo para poder lograr este regreso a clases. Así que vamos a ser responsables, vamos a cuidarnos y sobre todo vamos a darle esa oportunidad que tanto desean nuestros niños de poder regresar a clases. Muchísimas gracias, gobernador, por su tiempo, por despejarnos las dudas como cada semana. Gracias también a todos los que nos siguen. Nos vemos hasta la próxima. Muy buenas noches. Hasta luego, Liden. Un gusto poder estar contigo y con todo tu auditorio. Muy buenas noches. Muy buenas noches.